Bienvenidos a Conociendo mi Tierra. En esta ocasión nos encontramos en Playa El Tunco, en el municipio de Tamanique, Departamento de la Libertad. Un destino vibrante que combina lo mejor del Salvador, paisajes impresionantes, olas emocionantes y una atmósfera única. En este recorrido descubriremos todo lo que este lugar tiene para ofrecer, desde su animada vida nocturna hasta sus deliciosos restaurantes y acogedores hoteles. El Tunco es mundialmente reconocido por las olas perfectas, convirtiéndolo en un paraíso para los amantes del surf. Si eres un apasionado de este deporte acuático, aquí encontrarás el lugar perfecto para deslizarte sobre el agua y sentir la emoción de las olas. La zona está salpicada de restaurantes y bares que ofrecen una amplia variedad de opciones culinarias, desde exquisitos platos de la gastronomía internacional hasta la auténtica comida de la costa salvadoreña. Hay algo para satisfacer todos los paladares. Una vez que el sol se pone, el Tunco cobra vida con una vibrante escena nocturna. Las fiestas que se celebran cada fin de semana son legendarias, ofreciendo música envolvente, bandas en vivo y un ambiente bohemio que te invita a bailar hasta el amanecer. Explora las fascinantes formaciones rocosas que bordean la playa, incluida una que anteriormente se asemejaba a un cerdo, de donde proviene el nombre el Tunco. Con su conveniente ubicación a menos de una hora de la congestionada capital, San Salvador, y su proximidad al aeropuerto internacional, así como actividades acuáticas, una deliciosa oferta gastronómica, una animada vida nocturna, así como una ubicación estratégica, es un lugar que no te debes perder. Dentro de la oferta gastronómica en el Tunco podemos encontrar Coyote Restaurant, un punto de encuentro popular que combina la perfección de las pizzas con el aroma del café. Disfruta de una deliciosa pizza mientras contemplas las olas del mar. Rock and Roll Fish Shop. Si eres amante de los mariscos, este lugar te encantará. Ofrecen una variedad de platos deliciosos con vista al océano, creando un ambiente relajado y especial. Tunco Veloz Pizzería. Con un nombre que promete rapidez y sabor, este lugar ofrece pizzas deliciosas y opciones de cocina mediterránea, perfecto para una comida rápida y satisfactoria. Point Break Café. Este acogedor café es ideal para tomar un café o un refresco mientras te relajas y disfrutas de la brisa marina. Loroco Bistro. Una fusión de sabores americanos, pizzas y platos europeos te espera en este acogedor bistro. Su variado menú y ambiente acogedor lo convierten en una excelente opción para cenar. La Bocana. Si buscas auténticos sabores españoles y mariscos frescos, este restaurante es una elección insuperable. Charlie's Walk. Una experiencia culinaria diferente. En este lugar se ofrece mariscos, cocina asiática y tailandesa. Mientras que la oferta hotelera, algunos de los más conocidos son. Hotel Pacific Surf. Ubicado a solo 4 minutos a pie de la playa El Tunco. Este hotel ofrece habitaciones libres de humo, terraza y wifi gratis en todo el alojamiento. Los precios comienzan desde 65 por noche. Mandala Ecovías. Este alojamiento ecológico ofrece una experiencia única. Disfruta de la naturaleza y la tranquilidad en sus cómodas habitaciones. Es una excelente opción para relajarse y desconectarse. Casa Maya. Un lugar acogedor con habitaciones cómodas. Perfecto para aquellos que buscan una estancia relajada cerca de la playa. Los precios comienzan desde 75 por la noche. También el malecón enfrente a la playa permite a los visitantes ir pasando por la variedad de negocios y escoger el que más les guste. Estas son algunas de las opciones que existen en este cosmopolita lugar. Les agradecemos habernos acompañado en este corto recorrido y los invitamos a darse una vuelta por acá y ser parte de la variedad de actividades que acá se ofrecen. Sin más que agregar, les agradecemos su sintonía y los invitamos a estar pendientes de nuevas producciones de Grow Media El Salvador, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Hasta pronto y que Dios los bendiga.